Bueno, quedan 18 jornadas. No cabe duda que la realidad es dura, la clasificación no engaña, pero bueno, quedan jornadas suficientes a salida de que la empresa no es nada fácil, que la clasificación está ahí por algo y que hayamos que mejorar en todos los aspectos, eso no cabe duda. Pero luego después de enero viene febrero, marzo, abril, o sea que aún queda tiempo. Sí, el Sevilla, quitando al Barcelona, es el equipo que mejor ha acabado el año, creo que son cuatro victorias y un empate, ha sido capaz de ganar en el campo de Real Madrid, haciendo las cosas muy bien, es un equipo muy físico, con la autoestima muy alta, muy vertical, nos van a poner seguro las cosas muy difíciles, aunque juguemos en casa, porque, como digo, ha acabado muy bien y lo sabemos, sabemos que hemos trabajado duro después de la vuelta, después de las vueltas después de estos parones vamos a ver cómo se cuentan todos los equipos, pero no cabe duda que es de los rivales más temibles de primera vez. Estamos con ganas, con ganas de competición, de resarcirnos de este año 2023, porque no solamente son estos meses, sino los anteriores también, el año, yo he notado que todas las jugadoras y los compañeros del cuerpo técnico estaban deseando que se marchara el 2023 a ver si venían nuevos aires y con el año llegan, podemos hacer las cosas mejor, vamos a ver si luego nos alcanza, pero por lo menos hacer las cosas mejor, tanto en defensa como en ataque, como digo, están con ganas de que llegue la competición. Sí, en fin, siempre se dice que están las compañeras, ¿no?, pero Patri a día de hoy es una jugadora que no tiene sustituta, está las compañeras, lógicamente, y la va mucha de menos, no cabe duda, en fin, es un contratiempo importante, aparte por el típico de esta época, pues hay una jugadora también muy importante con algún proceso gripal, también Jess está con problemas, en fin.